Amigos, amigos Es gusto poderlos saludar en esta tarde Queremos mostrarles que hoy vamos a tener Un día más de pesca aquí con el amigo Jamie Ya hemos hecho algunos videos Hoy vamos a un nuevo Un nuevo integrante Nuestro amigo Darwin Alias que? El Vereta Ah si, si Ahí estamos Y aquí nosotros Aquí tenemos al amigo Macy Y aquí lo llevamos Allá llevamos al chofer Mire, preséntese Ahí estamos amigos Nos miramos en un momento Para que caigan primero Vamos a tratar de hacer una pesca variada hoy Llevamos ahí, que? Cañas Llevamos también lo que son los arpones Vamos a ver si Metemos un rato al agua Aquí diciendo Nos agarra La tarde en el río Vamos a ver si nos metemos al agua Un rato de noche Pero esperamos que disfruten el video Siempre No olvides darle un like ahí Ya vamos con el primero Venimos con suerte A ver si nos me van Está grabando? Si Ahí está lejos Blanco? Deja bien ir Ahí traemos el primero amigos Ahí les vamos a mostrar el video de rato ¿Vio como chido la cuerda? Si ¿Cortar? No, ahí está Ahí está Ahí la vemos Si, ya no hay otro Está pequeño pero es un teguayaco amigos La primera bendición señores La primera bendición aquí el profesor Macy Si miren Ahí está, ahí si corre Pues si, corta ya Ya se acuerdan Tenemos otra captura más Uy, chingas Pase, pase 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 Se me soltó mucho Que desgracia ¿Se fue? No, 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 ahí viene Aquí está el otro Calma, cálmala Calma, cálmala Cálmala, cálmala Ya Déla en él Ya estoy clavando A mí se me fue Hembre Agárralo ahí Espera, espera 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 Espera, levántalo Yo voy a cortar el video Vamos a grabar Amigos, amigos Lo siento Lo siento Amigos No pudimos grabar Miren Cayó un chico Róbalo hoy Pero no lo pude grabar Pero si grabó bastante ¿Qué va? Sí, grabé algo A mí se me ocurrió Que mi mujer me estaba Más grabé que ese Pero es duro Porque tuvimos que quitar El arpón Porque no salía Miren, amigos Nosotros nos queríamos mostrar Porque todos hablábamos Al mismo tiempo Pero a uno se le fue El otro agarró una tortuga Ahí Se la vamos a mostrar ahorita Y yo, gracias a Dios Me logré ganar Este monstruo Miren ¿Eh? Bendición, bendición Amigos Miren Al rato le mostramos Nosotros vamos a mostrar Otra captura Que cayó Vamos a ver Increíblemente Cayó con la rafala Miren Está tortuga blanca Ahí estamos Traemos otro Ah, se le enrollo abajo No, está en el otro Dele, sáquelo Sáquelo Ah, jeje Usted en Guayaco, señores Sáquelo Levántelo Porque Ahí estamos El amigo Darwin Sacó un Un Tenguayaco Ahorita Son las 5 de la tarde La segunda pesca En su primera pesca Es la primera vez Que él pesca ¿Cuánto lleva? Dos Y una tortuga Eso Ahí estamos Bueno, señores Aquí estamos Esperando ya La nueva Un nuevo pescadito Que acaba de agarrar Aquí nuestro Profe Macy Aquí viene Miren, señores Aquí viene Un sábalo Miren, hermano Un sábalito Un sábalo Miren, hermano ¿Cómo se siente ahí el profe? Primera vez Que dar un sábalo Señores, aquí tenemos ya La tercera pesca Del profe Macy Se va a trabar Aquí viene, señores Está emocionado este hombre Ya, ya vino cerca Ya viene cerca Ya viene cerca Vaya Aquí está Para que vean Preséntelo Preséntelo Aquí lo tiene, señores Aquí lo tiene Miren Está hermoso Está hermoso Ahí está La segunda Tercera pesca Del profe Macy Miren Amigos, amigos Vamos a ir despidiendo Este video ya Porque No tuvimos demasiado Tiempo para Pescar hoy Apenas a las Dos de la tarde Empezamos Ya son las Cinco y Cuarenta Vamos a despedir Aquí Este video Con los amigos Ahí está A las Cinco Cuarenta Amigos Tenemos unas Capturas Ahí Ya pudieron Ver Ustedes El amigo Darkman Fue nuevo Hoy Esperamos Que En una Próxima Podamos Volver A Reunirnos Buenas Buenas Tarde Parte Pro Esperamos No